Hoy nos hemos convocado para poder hacer entrega de la distinción a Samanta Pérez Cesaretti, que ha sido nombrada por el Consejo Liderante como ciudadana destacada de San Rafael. Samanta es un orgullo para nosotros los sanrafalinos porque nos ha representado en los Emiratos Árabes, en las Olimpiadas Especiales Internacionales que se realizaron, siendo designada como técnica del seleccionado de equitación de Argentina. Esta es la primera vez que se designa a un director técnico del interior del país, lo cual es un gran orgullo. Y además sabemos de la trayectoria de Samanta aquí en nuestro departamento con la Fundación Tremo Cahuel, que lleva a cabo diariamente con mucho esfuerzo y, como les decía, es un gran orgullo para nosotros poderla distinguir con este título que es de ciudadana destacada que, bueno, es muy importante para los sanrafalinos. ¡Gracias!